Éxodo capítulo 21. Hemos visto cómo el pueblo de Israel ya llegó al Sinaí, salió de Egipto con mano poderosa de parte de Dios, y en el Sinaí el Señor ya les dio los diez mandamientos. Dije yo la vez pasada, y tal vez lo dije de una forma que se me pudo haber mal entendido, que los mandamientos y la ley no tanto era para que la gente los guardara y se portara bien delante de Dios, y con eso ya se iban a ganar el cielo. Y se puede entender equivocadamente que lo que estoy diciendo es que Dios no quería que se obedeciera la ley. No, el Señor dio unos mandamientos para que la ley se obedeciera. Eran los estatutos que el Señor quería que la gente guardara, porque estos esclavos hebreos, que ya aquí no son esclavos, ya el Señor ya los liberó, venían con costumbres de Egipto. Habían sido contaminados en cierta forma, aunque el Señor los mantuvo aparte a ellos en la tierra de Gosén, separados, tuvieron relación con los egipcios porque eran esclavos. Y el Señor incluso les va a empezar en esta escuela, llevándolos por el desierto, a educar en los caminos de Dios, para que ellos entiendan, comprendan que Dios es diferente a los dioses de los egipcios. De hecho, Dios hizo un juicio sobre los dioses de los egipcios con las plagas en Egipto, para manifestar no solamente a los egipcios, sino también a su pueblo. Estos dioses no son dioses porque no tienen ningún poder. Yo soy, decía el Señor, yo soy el Dios creador del cielo y de la tierra. Y el Señor desplegó grandes cosas de su poder a su pueblo para que su pueblo llegase a tener confianza en él, llegase a saber a quién están sirviendo. Al Dios omnipotente, creador de todas las cosas. Y los diez mandamientos que da al principio, va a seguir dando leyes y vamos a ver algunas más todavía, el que conocemos como el decálogo, era el resumen de lo que el Señor quería que el hombre guardara en la intención de su corazón. Lo que el Señor buscaba no tanto era la letra del mandamiento, que se cumpliera lo que estaba escrito a la letra, sino lo que el Señor quería era que hubiese un cambio de corazón. Sabemos, como nos dice el apóstol Pablo, que para la ley era imposible, aunque la ley era buena, para la ley era imposible cambiar al hombre. Por la pura ordenanza, como el hombre es malvado y es pecador, con la pura ordenanza no es suficiente para que la gente obedeciera. No obstante, el Señor exigía que hubiese un mínimo de obediencia. Tal vez no una total perfección del ser humano, sino un mínimo de obediencia para que el Señor estuviese con su pueblo. Y les da los diez mandamientos, y en estos diez mandamientos el Señor les promete al pueblo que el Señor va a estar con ellos, si ellos obedecen. Y el Señor, en una forma condicional, les dice, yo los voy a introducir a esta tierra prometida, que la prometió Abraham. Que no se la ganaron ellos, no hicieron nada para ganársela, pero sí podían hacer mucho para perderla y era desobedecer. Entonces el Señor les va a dar estos estatutos. Ahora entendamos que el Señor está aquí tratando con un pueblo rudo, con un pueblo que viene de costumbres bastante rudas, bastante primitivas. Y el Señor no va a abolir completamente todas las costumbres porque la gente no las podría llevar. Aquí vamos a empezar a ver en el capítulo 21 leyes acerca de los esclavos. Uno puede escandalizarse y pensar, bueno, ¿y por qué no erradicó simple y sencillamente la esclavitud del Señor? ¿Por qué tiene que legalizar este asunto? ¿Por qué tiene que poner leyes sobre los esclavos? ¿Y por qué no dice, oye, no hagas esclavo a tu hermano, a tu prójimo? Y hay ciertas preguntas que yo no voy a poder contestar, pero lo que sí sabemos es que ahora en nuestros días la esclavitud ha sido abolida en los lugares donde ha sido quitada por el Evangelio. Porque en el Evangelio el Señor nos ha dado nuevos principios, nuevos estatutos, nueva forma de valorar a la gente. El Señor es el que le ha dado a la mujer la dignidad que ahora tiene, el valor que ahora tiene y que ha abolido la esclavitud. Pero en este caso está trabajando con gente dura. Por eso cuando a Jesucristo le dijeron, oye, ¿por qué Moisés nos permitió a nosotros en aquella época, y lo dice la ley, repudiar a nuestras mujeres? Y el Señor le responde, por la dureza de vuestro corazón. Al principio no fue así, no fue la intención de Dios al principio. Porque como el corazón de ustedes estaba tan endurecido, les permitió repudiar a la mujer. Pero cuando la iban a repudiar, el Señor le dijo, pero le tienes que dar carta de divorcio para que la mujer con esa carta pueda levantar la cabeza y salir en alto y con dignidad ante la sociedad. Porque antes el hombre nada más le decía, te me vas de aquí, te divorcio, te divorcio, te divorcio. Estás fuera y la mujer se iba humillada y todo el mundo la veía así, la rechazada, la repudiada. Pero acá el documento de divorcio era un documento que le daba la dignidad para que ella se pudiera volver a casar nuevamente. Tan así que el Señor prohibía que el marido que la repudió la volviese a tomar como mujer, porque dijo, ya la humilló y ahora no la puede volver a tomar como mujer. Entonces el Señor le dio cierta dignidad a la mujer, pero cuando le llegaron al Señor Jesucristo a preguntarle, bueno, ¿y por qué Moisés permitió eso? Por la dureza de vuestro corazón. Y por la dureza del corazón del pueblo de Israel, el Señor en este momento tiene que legislar acerca de los esclavos. Ahora, lo que va a hacer aquí el Señor es algo bien especial, porque el pueblo que no era de Dios, la esclavitud, era una situación terrible, como la esclavitud que ellos ya tuvieron en Egipto. Era una esclavitud dura, en donde el amo se ensañaba con el esclavo. Y aquí el Señor le va a decir, tú tienes que tratar al esclavo como a tu hermano, como a tu prójimo. No te vas a enseñorear, ni te vas a ensobervecer de él, ni vas a abusar de él. Y no tenemos aquí la totalidad de las leyes de los esclavos, porque estas leyes están a través de todo el Pentateuco, del resto de los libros de la ley. Pero vamos a tocar algunos de los puntos que se nos mencionan aquí. Entonces, en el primer versículo del capítulo 21 dice, estas son las leyes que les pondrás. Ahora, cuando habla de leyes, está hablando de reglamentos que les van a ser entregados a los jueces. No son leyes que el Señor está dando para el pueblo normal. Entrégales esta ley a la gente para que ellos hagan como se les dé la gana. No, hay jueces allí, que también es bien interesante que la palabra que se utiliza para jueces es Elohim, que significa Dios. Les están diciendo dioses. Más adelante el Señor también cita el Salmo 82 cuando fue atacado por los fariseos. Porque el Señor dijo, el Padre y yo somos uno, dice, tomaron piedras para apedrear, lo dice Juan. Y el Señor le dice, ¿por qué buena obra me apedreáis? Y dice, no te apedreamos por buena obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Y dijo él, no has leído como está escrito en la ley que dice, yo dije dioses sois. Cuando el Señor le habla en los Salmos a los jueces, les dice dioses, ¿verdad? Elohims. Entonces, a los jueces se les daba este título. Y qué especial que le daban este título a los jueces porque, en cierta forma, un juez tiene la capacidad de decidir el futuro de una persona. Es un puesto que yo no quisiera tener jamás. Porque se imaginan ustedes decidir lo que va a ser el futuro de alguien. ¿Qué tal si meto a la cárcel a una persona por 10 años y que fue inocente? Porque simple y sencillamente las circunstancias se dieron. Porque se vio de esa manera. Pero, aquí el Señor también está obrando juntamente con los jueces. No solamente están operando ellos solos. Entonces dice, si comprar el siervo hebreo, solamente 6 años servirá y al séptimo saldrá libre gratis. Esta ley no la tenía ningún otro pueblo. Ahora, había el año del jubileo. Era cada 50 años en el año del jubileo. En donde si una persona había vendido su propiedad a otro, se le restauraba gratuitamente en el año del jubileo, se le regresaba. Y si una persona se había vendido de esclavo y todavía no llegaban estos 6 años, todavía no los cumplía, sino que el año del jubileo venía en 2 años, tenía que salir gratis de esclavo. Y dice uno, bueno, ¿y por qué se vendería una persona de esclavo? ¿O por qué compraría alguien algún esclavo? Había muchas razones para venderse por esclavo. Había personas que se vendían por necesidad. Porque no tenían dinero para pagar sus cuentas, porque estaban en banca rota. Y se vendían para tener algo, un lugar donde vivir, donde comer, donde dormir. Y había amos que eran buenos y trataban bien a sus esclavos. Había castigos que eran de esclavitud. Más adelante vamos a leer. Si un ladrón robaba algo y no podía pagarlo, tenía que venderse como esclavo para pagar lo que había robado. Pero también había veces en donde un padre podía vender a uno de sus hijos como esclavo. Ahora, eso también suena medio terrible, ¿verdad? Y es terrible. A las hijas normalmente las vendían como esclavas, pero la mujer casi no tenía en esta época valor en la sociedad. Pero no tanto como esclavas, sino también se vendían como esposas para una persona. Y voy a hablar de eso en un momento más. Pero entonces saldría, dice aquí, de balde a los seis años. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiese dado mujer y ella le diese hijos o hijas, la mujer de sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. O sea, si el amo le dio a una mujer que era una esclava como esposa y tuvo hijos, cuando le toca salir al hombre, sale él solo. Y su mujer se queda allí, si se la dio. Si entró ya casado, entonces sale con su mujer. Pero si no, sale solo. Ahora, esto no le va a gustar a muchos esclavos, ¿verdad? Dice, si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Solamente una persona que es bien tratada en su casa, que su amo lo está tratando bien, que lo respeta, que realmente es un amigo, que cuida de él. Dice, yo, me gusta este lugar. Me gusta mi esposa, no quiero salir libre. Amo a mi mujer y a mis hijos y amo a mi amo también. Y la palabra aquí es que si dijera, si insistiera repetidamente, no quiero irme libre, me quiero quedar aquí. Y entonces su amo lo llevará ante los jueces, a los ims, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna o un punzón, y será su siervo para siempre. Le ponía un, le hacía un hoyo en la, en el lóbulo de la oreja y ahí ponía una argolla de oro. Y él, el esclavo salía a la calle con esa argolla, con el rostro en alto, era un distintivo, mi amo, me ama. Vivo en un lugar en donde mi amo me ama, y tengo una esposa y tengo hijos que yo amo y estoy muy bien. Y yo decidí voluntariamente hacerme esclavo de mi amo de por vida, porque me trata muy bien. Esa es la palabra doulos en griego. Y esa palabra la utiliza el apóstol Pablo cuando dice, yo soy siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Pedro dice, Pedro, esclavo de Jesucristo. Santiago, Santiago, esclavo de Jesucristo. Judas, el que escribe la carta de Judas, Judas, siervo de Jesucristo. Y era una palabra, era algo que todos querían ser, ¿por qué? Porque mi amo es el Señor, y yo quiero servir a mi Dios eternamente, quiero ser su esclavo. Quiero estar bajo él porque me ama, porque me trata bien. Qué privilegio ser siervo del Señor. Ahora, cuando dice aquí que lo lleva delante de los jueces nuevamente esta palabra, dioses, que es interesante notar cómo los mormones de esta palabrita de, yo dije dioses sois, han hecho toda esta doctrina en donde dicen que si tú te portas bien y eres un buen mormón eventualmente, vas a llegar a tener tu propio planeta en la otra vida, y vas a tener una de tus mujeres, y van a repoblar ese planeta. Es una doctrina bastante rara, ¿verdad? Y sacada solamente de un versículo fuera de contexto. Brigham Young fue mormón, hizo un comentario, vio un sermón que no les gustó mucho a muchos mormones, que dijo, bueno, eso es un paso adelante, es que nosotros, si somos buenos mormones, y cumplimos bien todos los estatutos de la religión mormona, y llevamos toda nuestra indumentaria que debemos de tener, y somos buenos mormones, vamos a tener nuestro propio planeta. Y seremos dioses en ese planeta de acuerdo a la creencia mormona. Pero yendo hacia atrás, entonces, Adán, que estuvo aquí con Eva, su esposa celestial, decía este Young, ahora es nuestro Dios. Y ay, 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 eso está bastante delicado. Muchos mormones no les gusta esto, pero es la misma lógica del argumento si se va un paso hacia atrás con este asunto. Sacado de un versículo así nada más. Dice el versículo 7, Como dije, la mujer no tenía muchos privilegios, y muchas veces se consideraba como una esclava, como una sierva. No era costumbre que la mujer comiera con el esposo. La mujer comía con los sirvientes y el esposo comía con los amigos. La mujer trabajaba afuera y el esposo platicaba con los amigos. Han cambiado mucho los papeles ahora, ¿verdad? Dándole a la mujer bastante más dignidad. Pero fíjense que lo que se ve aquí, dice, vendiera a su hija por sierva, se está entendiendo que la está dando por mujer a una persona, y la venta viene a ser la dote que está pidiendo el padre por la hija. Entonces dice, si no la tomara por mujer, no la puede vender a otro pueblo extranjero, sino la tiene que dejar salir. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Ahora, si tomare para sí, o sea, la costumbre de las hijas como una esposa normal. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. O sea, si tomó a esta mujer, a esta joven, la compró para dársela a su hijo. ¿Cuánto vale tu hija? ¿Seis camellos? Aquí están seis camellos. Y, bueno, la dote era una cantidad de dinero que normalmente era una suma bastante alta, que el padre la guardaba, supuestamente por si la mujer fuera a ser repudiada más adelante, ese sería su sustento, con lo que ella viviría de ahí en adelante. Y dice, si la toma para su hijo, y después toma a otra mujer para su hijo, va a tener que, no le va a disminuir su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Como dije, son para nosotros muy extraños ver estas leyes aquí, porque así lo son. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Más el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Ahora, aquí está hablando acerca de la pena capital. El primer mandamiento que le dio el Señor a Noé cuando bajó del arca es, el hombre que le quitare la vida a otro hombre, por la mano del hombre debe morir. La pena capital, el Señor, cuando la instituye, la menciona varias veces en el libro de Deuteronomio. Y dice, cuando hagas esto, dice, la gente va a temer. Cuando vean esto, vas a quitar el mal de entre tu pueblo y todos al verlo temerán. Hoy en día hay mucho crimen en muchos lugares porque no se castiga al criminal. Se le defiende mucho. Y yo creo que a veces hemos tenido la culpa muchos cristianos en decir, en pasarnos de buenos, en pasarnos de buena gente, en pasarnos de misericordiosos, en pasarnos de querer, oye, pero es que los derechos humanos, pobrecito, ¿cómo le vamos a quitar la vida? ¿Por qué no mejor lo restauramos para que sirva en la sociedad de otra cosa? Y hoy en día la gente que comete crímenes terribles va a la cárcel como si fuera un hotel, por lo menos aquí en Estados Unidos, porque viven mejor en la cárcel los presos que mucha gente afuera, que no tiene los suficientes recursos, que tal vez no tiene dinero para calentarse lo suficiente, o para comer bien, o para tener atención médica, o para tener un lugar en donde hacer ejercicio, un gimnasio, o para dormir las horas que necesita, porque ahí tienen todo eso, todo eso. Educación, lo que quieras, ¿qué quieres? Hay gente que yo conozco que dice, oye, ya me cansé de estar acá afuera, vamos al hotel, vamos a matar a alguien para ir al hotel, terrible. El Señor dice, no, aquí, el que le quitara la vida a alguien, debe morir, irremisiblemente. Ahora, la palabra que dice aquí, más el que no pretendía herirlo, o sea, si fue un accidente, sino que Dios lo puso en sus manos, no quiere decir que el Señor le dijo, ya te tocó, ¿verdad? Mira tu día, así que de repente, te voy a poner ahí, para que cuando fulano esté cortando su árbol, se le salga la cabeza del hacha, y cloc, al vecino, lo pone ahí. No tanto es así, sino era una frase que utilizaban los hebreos, para decir un accidente, porque ellos no creían en accidentes. Dicen, Dios controla todas las cosas, entonces accidentes no hay, sino que Dios lo puso en su mano, para que muriera. El tipo estaba trabajando, estaba construyendo, y de repente se le cayó una vida, y iba pasando su vecino por allí, y Dios lo puso allí. Literalmente significa un accidente. Dice, te voy a enseñar un lugar a donde ha de ir. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que esta gente es vengativa, y va a querer matar. O sea, mataron a mi hermano, este señor aquí mató a mi hermano, su vecino lo mató, y yo tengo que vengar, tengo la obligación de vengar su muerte. Entonces dice, Señor, te voy a dar un lugar para que este tipo vaya ahí, si no fue intencional, que vaya ahí, y ahí va a estar protegido. Mientras no salga de esa ciudad, va a estar protegido. Y el Señor, más adelante, cuando ya llegan a la tierra prometida, les da diferentes ciudades a donde tienen que huir estas personas, que por accidente le quitaron la vida a alguien. Pero si alguno se ensoberveciere contra su prójimo, y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Cuando habla del altar, más adelante, cuando está construido el templo, el altar, había un altar en donde había unos cuernos, y la gente a veces se tomaba de los cuernos para pedir misericordia. Se lo andaban persiguiendo para matarlo, y de repente llegaba ahí, solamente cuando era alguien que por algún accidente había hecho algo. Porque el que había hecho con alevosía, de cualquier manera, como dice aquí, aunque estuviese en mi altar, de ahí lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Uy, aquí se acabaría la delincuencia juvenil, con este tipo de leyes, inmediatamente. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. ¿Cuánto secuestro hay ahora en los diferentes países? Es impresionante. Igualmente, el que maldijere a su padre y a su madre, morirá. El que los maldijere. Además, si algunos riñen, y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y este no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. O sea, si ya está caminando y que ya está sanando, entonces lo único que tiene que hacer es restaurarle el tiempo que perdió, que no pudo trabajar, y hará que le va a tener que pagar por su hospital y por todo lo que tenga sus gastos médicos. Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. No va a morir, fíjense, porque el esclavo era considerado propiedad del amo. Si hiere a su siervo, si lo está castigando con un palo y muere, va a ser castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Como dije, estas leyes sobre los esclavos están duras, están duras y para nosotros es algo fuerte. Si algunos riñen e hirieren a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzguen los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Hay dos interpretaciones a este versículo, porque la palabra en el original dice, si hubiese alguna desgracia en esto, la mujer va a abortar, pero si hubiera alguna desgracia, se sobreentiende que tiene que haber, se refiere a muerte, que algunos dicen que muera la mujer, porque al abortar pues va a morir el bebé. Pero no necesariamente tiene que morir el bebé. Otras interpretaciones de otros comentaristas bíblicos dicen, no, si muriera tan solo el bebé, porque aquí está hablando, si hubiese muerte, punto. Tiene que pagar muerte por muerte, ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. Ahora, cuando Jesucristo habla de este versículo, dije, cuando dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, yo te digo, no resistáis al que es malo, sino bendice a tu enemigo. No es que Dios se está contradiciendo aquí, porque lo que está haciendo con esta ley, no es obligar a la gente a vengarse como algunos lo tenían, lo creían que así debía ser. Algunos pensaban, y los intérpretes de la ley lo interpretaban así. Ah, te sacó un ojo, tú tienes que ir a sacarle un ojo. La ley dice, ojo por ojo. Oye, pero qué me da, sacale el ojo. ¿Te tumbó un diente? Sí. A ver, le tienes que ir a tumbar un diente tú. Es la obligación que tienes que hacer. Bueno, y eso se lo dice, era un pueblo de corazón duro, y no tiene ningún problema en ir a sacarle. Le saco los dos, pero justamente para eso estaba la ley, para que no le sacara los dos. Porque el hombre es así. Me sacaste un ojo, yo te saco dos, y si tuvieras tres, también te los hago. Si eres extraterrestre, también. Y si el diente te los tumbo todos, ¿verdad? Pero aquí el Señor está poniendo, de alguna manera, algo para parar este tipo de abuso que habría. Versículo 26 del capítulo 1, el Señor nos sigue hablando aquí a Moisés, acerca de las leyes que está dando al pueblo, para educarlos, porque venían sin ningún conocimiento, de las cosas de Dios. ¿Y saben las leyes que el Señor le da aquí a Moisés? En realidad, eran impresionantes. El pueblo de Israel, si estuviese cumpliendo las leyes como el Señor se las dio, iban a ser un ejemplo a todo el resto del mundo. Y el Señor les había dicho, yo los he escogido a ustedes para que me sean real sacerdocio, mi nación santa, mi pueblo escogido, para que sean la luz en las tinieblas, para que cuando la gente los vea, glorifiquen al nombre de mi Padre, como dijo Jesucristo, ¿verdad? Pero no obedecieron en muchas cosas. Dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Si hiriere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Aunque es fuera de su propiedad, tenía que dejarlo libre. Si un buey acorneare a hombre o mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiese notificado y no lo hubiese guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Lo que pasa es que si ya le habían dicho que era peligroso ese animal y que había tratado de matar gente y lo deja, entonces su dueño también tiene que morir por imprudente. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. O sea, no necesariamente tenía que morir, pero si le decían los familiares del muerto, bueno, te dejamos vivir, pero no tienes que pagar tanto dinero. Tenía que pagar lo que le dijeran, porque si no, se moría. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Qué interesante. No había monedas en esta época. El ciclo era la moneda, era una medida, pero equivale a una moneda. Qué interesante que nuestro Señor fue vendido por Judas por 30 piezas de plata. ¿Saben por qué tiene estas 30 piezas de plata aquí? Porque es el precio de un esclavo. O sea, si tu animal mató a mi esclavo, me fui a pérdida. Pégame mis 30 piezas de plata para yo poder ir a comprar a otro esclavo y reemplazarlo. Como digo, nuevamente estas leyes acerca de los esclavos las vemos muy duras porque son así. Y en el Nuevo Testamento, el Señor nos habla a través del apóstol Pablo, aunque está dando instrucciones acerca de los esclavos allí, poco a poco los principios del Evangelio fueron entrando en la sociedad y fueron aboliendo la esclavitud. Porque el mismo Pablo también le decía al esclavo, mira, si puedes buscar y lograr tu libertad, búscala. No sigas siendo esclavo. Ten tu propia voluntad. Sé dueño de ti mismo. No, procura salirte de la esclavitud. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño, o sea, restaurándole, y lo que fue muerto será suyo. Ahora uno dice, bueno, ¿y para qué quiere lo que fue muerto? No se lo podía comer, porque prohíbe más adelante en el Deuteronomio que un animal que no hubiese sido sacrificado, degollado propiamente para que su sangre saliera de su cuerpo. El Señor prohibía comer la carne con la sangre. Y en el libro de Deuteronomio el Señor dice, mira, si tú encontraste a un animal así, bajo estas circunstancias, que murió de esta forma y no tuvo oportunidad de desangrarlo, y ya no lo puedes desangrar porque el animal ya está muerto completamente, y ha pasado un tiempo, tú no puedes comer esa carne, el Señor dice, pero la puedes vender a los extranjeros. Porque dice, este pacto que yo tengo contigo de no comer sangre es contigo, Israel, porque tú vas a ser una nación santa. Tú no la puedes comer, pero la puedes vender. Lo explico, porque si no, ¿qué caso tendría que me quedara yo con un animal muerto que no me lo puedo comer? Más adelante nos va a decir, un animal que fue acorneado de esa forma no lo puedes comer, solamente se lo tienes que dar a los perros. Entonces, pues no era mucha ganancia un animal muerto de esta forma. Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, aquí ya van dos animales, de modo que muriere, entonces venderán al buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Si era notorio que el buey era acorneador desde el tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Tendrá que restituir completamente el buey que fue muerto y pagar lo que vale un buey vivo. Cuando alguno hortare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Siempre que había un robo, por lo menos se tenía que pagar el doble. En casos como este, hasta había un quíntuple. Hoy en día, como dije, nuestras leyes son tan arbitrarias y tan disfuncionales es que el ladrón roba y no se le exige que pague y no paga y vuelve a robar y no se le vuelve a exigir que pague y sigue robando porque no se le exige que pague. Si el ladrón fuese hallado forzando una casa y fuese herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, o sea, si esta cosa fue de noche, está bien. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. O sea, si la persona lo mata, dice el Señor, está diciendo, es demasiado matar a un ladrón por ser ladrón. O sea, tiene que pagar lo que se robó. Pero matarlo, o sea, si es de día y tú sabes, este tipo lo puedo matar, dice el Señor, le vas a hacer reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido como esclavo por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo sea buey, asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pasar en campo o viña y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Imagínese, va el tipo con sus animales y en vez de darles de comer de su viña, los mete en la viña del vecino. Entonces, si eso hiciera, dice el Señor, tiene que restituir lo que los animales se comieron y lo tiene que hacer de lo mejor de su viña. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses o cosechas, y también mieses amontonadas o en pie o en el campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fue hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido la mano en los bienes de su prójimo. Imagínense, yo le doy a guardar mis joyas a un amigo y el amigo me dijo, me la robaron. Y el ladrón, no, pues no sé. Cuando llegué ya, la habían sacado. Entonces, tienen que llevar el asunto delante de los jueces. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiese dado a su prójimo asno o buey o oveja o cualquier otro animal a guardar y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Ahora aquí el señor está tomando el asunto ya personalmente. Dice, si dio a guardar alguna cosa a su prójimo y su prójimo de repente dice, se perdió, me lo robaron y yo no metí la mano ahí, yo no lo robé, yo no lo vendí. Dice, entonces lo van a hacer en un juramento delante de Dios y el señor está tomando la cosa en serio aquí. Y vamos a ver varios de los juicios donde el señor mismo dice, yo voy a hacer justicia. Si tú estás jurando en el nombre mío y te estás presentando delante de mí para traer este asunto delante de Dios, el señor va a tomar cartas en el asunto. Mas si le hubiese sido hurtado, resarcirá a su dueño. Si le hubiese sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. O sea, traer testimonio es lo que quedó del animal después de que la fiera lo mató. Pero si alguno hubiese tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño deberá pagarla, si la tomó prestada. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibe el dueño el alquiler. O sea, si el dueño está presente, obviamente el dueño tiene cuidado de su animal. Y si en ese momento le pasa algo al animal, pues, sobre todo si está alquilado, entonces le pagará el alquiler, pero el animal, pues, ya muere, ¿no? Si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. O sea, si alguno tomase a una mujer, una doncella, y la engañare y se acuesta con ella, la tiene que tomar por mujer, por obligación, delante de Dios. En el libro de Deuteronomio, también cuando habla de esta ley, dice, y nunca más la va a poder repudiar. O sea, si hubiese casado con otra mujer que no le agradó, ¿verdad? Que ya en el matrimonio se dio cuenta que no le agradó y la va a repudiar, bueno, tenía opción de repudiarla de acuerdo a la ley de Dios y le tenía que dar una carta de divorcio. Pero si a esta mujer él la engañó y se acostó con ella, abusó de ella, tenía la obligación de casarse con ella y no la podía repudiar nunca. Ahora dice, si su padre no quisiera dársela. Tal vez el tipo, él decía, no, yo no tengo confianza de este tipo, no le quiero dar a mi hija por mujer. Él le pesará plata conforme al adote de las vírgenes. O sea, igual va a tener que pagar. Va a tener que pagar la adote como si fuese a tomarla por mujer. Se sobreentiende ya que si se casa con ella también va a tener que pagar la adote al padre por tomarla como mujer. Pero si el padre dice, no, yo no se la quiero dar, no se la quiero dar porque ese tipo no le tengo confianza, igual tiene que hacer el pago de la adote al padre, de cualquier manera. A la hechicera no dejarás que viva. Muy cortito este versículo, pero el Señor está en contra del ocultismo, de la adivinación. Y aquí en muy cortas palabras lo dice. Cualquiera que cohabitara con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a Dios es excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Ahora, en este, de aquí del versículo 21 en adelante, el Señor va a estar hablando por unos cuantos versículos acerca de la gente que pudiese ser abusada por aquellos que tienen más fuerza. El extranjero que está fuera de su país, pues pueden abusar de la viuda, el huérfano, el pobre. Y el Señor mismo va a defenderlos cuando ellos clamen. Y el Señor hace lo mismo hoy en día. Al menesteroso, al afligido, al pobre, el Señor lo cuida. Y si alguna persona toma ventaja de eso, el Señor se irá, pero tremendamente. Fíjense cómo dice aquí. Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor. Mi furor se encenderá, y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. O sea, no vas a ser un usurero, ni le impondrás usura. No le vas a poner interés. Si es pobre y le vas a prestar dinero, no le exijas que te pague intereses, lo que está diciendo aquí el Señor. Porque es pobre. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Mucha gente solamente tenía la ropa que traía puesta, la capa que traía puesta, y con esa se cubría en la noche para dormir. Por eso dice, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y este versículo, Pablo lo menciona cuando golpean a Pablo mientras lo está interrogando el sumo sacerdote. Pablo dice, yo con limpia conciencia he vivido hasta el día de hoy, y le dice al que estaba al lado de Pablo, al guardia, le hace señal, golpearle la boca al guardia. Entonces, Pablo le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, le dice el sumo sacerdote. Y alguien de ahí, de los otros sacerdotes, le dice, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Dijo, ah, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no injuriarás a un príncipe de tu pueblo. Y justamente menciona este mandamiento del apóstol Pablo. Como detalle está ahí. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tu buey, con tu oveja. Siete días estará con su madre, y al octavo día me lo darás. Ahora, el Señor, cuando exige de nosotros los diezmos y las ofrendas, y digo lo exige, porque el Señor espera que nosotros le demos a Él lo mejor. El Señor no quiere, no quiere las sobras, no quiere las limosnas, no quiere que nos metamos la mano en el bolsillo, y a ver cuánto me quedó aquí, para dárselo a Dios. ok, se lo voy a dar lo poquito que me quedó aquí. Estamos acostumbrados a eso, a tirar la moneda, y no a darle al Señor lo que es suyo. El Señor no dice ni siquiera, dame una buena cantidad, dice, lo primero, las primicias, es lo que me vas a entregar, lo primero, las primicias. Y debemos nosotros, darnos cuenta que el Señor, a nosotros no nos dio una salvación barata, sino más bien, él fue el precio que pagó, fue el precio más alto que él pudo haber pagado, que es la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras, aquí está, en el campo, a los perros la echaréis, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío, para ser testigo falso, no seguirás a los muchos, para ser mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más, para ser agravios, o sea, no sigas a las multitudes, en el mal que están haciendo, ni al pobre distinguirás en su causa, o sea, no porque sea pobre, le vas a hacer favor, como dice el versículo 6, y no pervertirás el derecho de tu mendigo, en su pleito, o sea, ni para bien, ni para mal, ni para perjudicarlo, ni para ayudarlo, si encontrarás al buey de tu enemigo, o su asno, extraviado, vuelve a llevárselo, y si vienes el asno, del que te aborrece, caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo, o sea, no porque sea tu enemigo, vas a decir, ajá, ajá, mira, el pobrecito está queriendo levantar a su asno, y a ver, y te le quedas burlando de él, no, dice, le vas a tener que ayudar, vas a tener que ayudar, aunque sea tu enemigo, y aquí el Señor nos está poniendo ya en el corazón, lo que significa, el amar a nuestros enemigos, desde este momento lo está diciendo el Señor ya, versículo 7, de palabra de mentira, te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo, es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuiste en la tierra de Egipto, seis años sembrarás tu tierra, y recogerás su cosecha, mas al séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare, comerán las bestias del campo, y así harás con tu buña, y con tu olivar, seis años, el Señor está dando aquí, un año de sábado, de descanso, el pueblo de Israel, desde que empezó a reinar Saúl, dejó de guardar este mandamiento, esta práctica, pasaron 490 años, y dijo el Señor, como ustedes no le han dado ya, el descanso a la tierra, ahora van 70 años a Babilonia, yo le voy a dar el descanso a la tierra, que ustedes no le dieron, y fueron deportados a Babilonia, por 70 años, porque los reyes, no le dieron el descanso, a la tierra que el Señor, había exigido, además que dice, es el séptimo año, va a cosechar el pobre, y el extranjero, para ellos va a ser, seis días trabajarás, y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey, y tu asno, y tome refrigerio, el hijo de tu sierva, y el extranjero, y todo lo que os he dicho, guardarlo, y nombre de otros dioses, no mentaréis, ni se oirá en vuestra boca, tres veces al año, me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, guardarás, siete días comerán los panes sin levadura, como yo te mandé, y en el séptimo mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí, con las manos vacías, esta fiesta de los panes sin levadura, era inmediatamente después, de celebrar la Pascua, en el siguiente día, también la fiesta de la ciega, o los primeros frutos, más adelante se le llamó la fiesta de Pentecostés, que eran cincuenta días después de esta fiesta primera, la de los panes sin levadura, de tus primeros frutos de tus labores, que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, estas tres fiestas, tres veces en el año, se presentará todo varón delante de Jehová, no ofrecerás con pan leudo, la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima, quedará de la noche hasta la mañana, las primicias de los primeros frutos de tu tierra, traerás a la casa de Jehová tu Dios, no guisarás el cabrito en la leche de su madre, ahora, este versículo, lo han tomado los judíos, para poner una ley, en donde no se pueden comer ellos carne, y tomar leche o productos láteos, al mismo tiempo, pero no se refiere a esto, el mismo Abraham, cuando se presentó el Señor con dos ángeles, hizo matar a un cabrito, y trajo también mantequilla y leche, y comieron productos lácteos con carne, pero no se refería a eso, era una práctica pagana de los cananeos, un ritual de sus ceremonias, el guisar al cabrito en la leche de su madre, pero ninguna otra cosa está el Señor diciendo aquí, solamente está prohibiendo ese ritual, aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el campo, y te introduzca en el lugar que yo he preparado, guárdate delante de él, oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él, pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, afligiré a los que te afligen, porque mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del leveo, del jebuceo, a los cuales yo haré destruir, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas, mas a Jehová vuestro Dios, serviréis, y él te bendecirá, tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días, yo enviaré el terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la serviz de todos tus enemigos, enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al leveo, y al cananeo, y al eteo de delante de ti, no los echaré delante de ti, en un año para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques, y tomes posesión de la tierra, y fijaré tus límites desde el mar rojo, hasta el mar de los filisteos, desde el desierto hasta el éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti, no harás alianza con ellos, ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropezadero, el Señor promete a Israel, proteger a Israel, y proveer para ellos, si ellos son fieles a Dios, y saben que el Señor les dice en Deuteronomio, a la tierra que tú vas, no es como la tierra de Egipto, que era tierra de riego, donde tú usabas tu pie para regar, del río, no, esta es una tierra de lluvia, y yo te prometo que te voy a enviar las lluvias, temprana y tardía, y va a ser una tierra que va a fluir leche y miel, pero si me desobedeces, va a ser una tierra seca, el pueblo desobedeció, y se convirtió en una tierra terriblemente seca, y saben, la promesa de la propiedad que el Señor les está dando, fue lograda, durante las conquistas del Rey David, y del Rey Salomón, para alcanzar todas estas extensión de territorio, que el Señor prometió, porque sus promesas son sí, y son amén, gracias Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que tú, la bendigas Señor, y la agraves en nuestros corazones, te amamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén.